Y el espejo en que te mira te dirá como tú eres Y te dirá como tú eres, te dirá como tú eres Pero nunca te dirán los pensamientos que tienes Y el espejo en que tú te mira prima te dirá como tú eres Y a la puerta de un rico jabaliento llegó Jesucristo y limona pidió Y en vez de ir a darle la limona los perros que habían se los achuchó Tantas veces no nos damos cuenta que Jesús nos habla y Dios permitió Que al momento los perros murieron y el rico avariento pobre se quedó Y el espejo en que te mira te dirá como tú eres Te dirá como tú eres, te dirá como tú eres Pero nunca te dirán los pensamientos que tienes Pero nunca te dirán los pensamientos que tienes